Nosotros queremos hacer un aporte técnico y utilizamos un sistema, un instrumento tecnológico con georreferencia para determinar que aunque un pobre esté al lado de una laguna o viva bajo un usauce, lo tenemos identificado y tiene que ser asistido. Nosotros medimos la canasta básica alimentaria. En la ciudad de Santa Fe, al 31 de agosto, la canasta básica familiar era de 12.838 pesos. Entonces la solución es un número, no es un programa a largo plazo ni es una especulación filosófica. A los indigentes de Santa Fe le tienen que entrar para comer 12.838 y eso hay que conseguirlo. Parte les ingresa con los aportes sociales, con las ayudas sociales, con algún tipo de donación, pero le falta una brecha que está en el orden de los 6.000 pesos. El dato del INDEC último salido antes de ayer da para la ciudad de Santa Fe 5.300 hogares indigentes. Estamos a fin de diciembre del 2018 en 3.500. O sea que pegó un salto, no porque se generaron más ranchos, no, porque sencillamente la línea de indigencia es una línea numérica. Con todos los aumentos de precios quedaron todos los ingresos por debajo de la línea. Entonces en este momento hay 5.300 hogares que necesitan en promedio 6.000 pesos para el primer derecho que es a comer. ¿Qué significa el número de eso? 5.300 por 6 es un orden de 30 millones de pesos mensuales en alimento, en tarjeta, en dinero, en cheque, no sé cómo, entregándoselo y a quién se lo entregamos. Porque la pregunta del político, el que está, ¿a quién se lo doy? Se me viene de media, lo tenemos georreferenciado, sabemos que se llama López, que tiene una mujer, que tiene dos chicos y que tiene un discapacitado. Tenemos la información, tenemos la diferencia, lo que no tenemos, por supuesto, el poder político que tiene es los fondos, pero tampoco es una locura. Por eso nos animamos a presentarla, que en esta transición decididamente paremos de hablar. ¿Qué impacto puede tener la adhesión a la emergencia alimentaria en este marco? Bueno, justamente la emergencia alimentaria, ¿qué es la emergencia alimentaria? Saquemos guita de donde no es tan urgente y pongamos la guita en la comida.